Voy a cantar en voz Porque de Bruno no puedo cantar Ya, fíjate, no puedo cantar nada con Bruno O sea, lo hace porque me intrigaste con esto No, esto, esto, se va a encantar Sin bien, lo único que te puedo decir Ya llegamos ¿Cómo estás? Hola Necesitamos una mesa parada Por favor, no estoy ayudando, compañero Dale, dale Ya se está cambiando la cara un poco Estaba ya amargada así yo Ya se me estoy amargada, Lucía Sí, estaba yo amargada en tu casa No, no, si no se trata de eso, se trata de otras cosas ¿Por qué no estás en ese caso solucionando? Que llevas ya tu tiempo en el estudio Que no va a pasar, yo creo Pero igual, yo creo que todo tu tiempo nomás No puedo hacer nada contra eso Tratar de ver Pero, ¿qué voy a hacer con los tiempos? ¿Qué voy a hacer? Organizar tu tiempo, ver bien tus ferias No, pero igual que estás apólica, a mí me gusta trabajar No voy a estar... ¿Y por qué te estás en la magia? Pero no un tema de que es cierto gorda No se trata de eso, se trata de que... No me siento cómoda con mi cuerpo en este momento A lo que yo era antes Y con el tema del deporte, nada más Porque ya lo está Ya, ¿y lo solucionaste? ¿Está llegando a más o menos? Ahora estoy tratando de hacerlo Pero no se me va a pasar de un día para otro Porque como que me bajó miedo No creo que es una depresión tampoco Pero... Pero con las tres En general ¡Ay, hola chiquilla! Buenas tardes Bien, ¿y tú? Hola, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y tú? Tengo una noticia Que va a cambiar todo Quiero cambiar a la noticia por las tiendas y las vidas ¡Ay, qué rico! ¡Carnel! ¡Carnel, sí! ¡Qué rico! ¡Oye! ¿Mmm? ¡Guay! Yo estoy muy amable ¿Qué pasó? Es que es súper amable lo que estaba diciendo No me repito No jugué por dios que me siento como de kinder Pero... Ya, pero cuéntame ¿Qué no me lo sé? Como que tengo un tiempo de taparte y yo siento que... Mi amiga, la Katy, la Fe, la Nico y todo Como que... Las tengo como... Como están como distanciadas Yo creo que no sé A lo mejor le molesta que sea amiga tuya Pero siempre estoy con ella en el estudio y todo Incluso yo... Yo igual como que soy súper respetuosa Y yo sé que son tu amigas Y tu mujer es amiga Y nunca me he tratado como de... De mi idioma O sea... Yo no haría eso Como 27 años No lo haría Yo siento que hay algo que le molesta Me gustaría hablar con ella Porque... Siento que está como tirante toda la relación Ya... Habla con ella Pero si se trata de que están celosas Porque te juntas ahí conmigo O algo así O sea... Es ridículo... Porque las amigas... Son de amigas de verdad No tienen... Por eso no... No hay que pensar en nada Primero hay que hablar con ella Por eso... Por eso... Pero yo te digo... Si llega a ser así... Yo con la mamá me soy amiga hace año Y ella me presenta amigas de otro lado Y todo y no tiene nada de malo O sea... Tú tienes la libertad de juntarse con quien quieras Eso es lo que tienes que tener claro Bueno... ¿Y Siquía? ¿Qué les parece la idea? Es una broma supongo No... Es verdad... Las sindicantas... Estilosas... Aparte que Siquía... La Lucía ha tenido problemas contigo... Contigo... Se junta con las poderosas... Y o sea... Yo no estoy ni ahí Con que una persona esté así como... Como que tira pa' un lado... Y como que tira pa' otro... No me interesa... No me interesa... La verdad no tengo idea... ¿Qué son las divinas? ¿De qué se trata? No le preguntaste nada a mí... No me preguntó a mí... No me preguntó a mí... No es famosa... Ya... Me está cayendo bien la sin... Me encanta... Es que no... Es un grupo... Es un grupo... Mira... Bueno... Ella canta... Yo bailo... Ella tiene oportunidad... Es que más que un grupo de trabajo... Es un grupo de amistad... Bueno... Creo que es llegar... Y... Sacar a una persona... Y meter a otra... Y meter a otra... La Cindy se podría... Primero debería empezar a juntarse con nosotros... Para ser parte de la divina... Pero tú, Katy, comprela... Yo creo que la Kati está haciendo toda esta... Porque me interesa otra cosa más allá... Las cosas como son... Nos lo hablamos igual con la Katy... No... No tiene nada que ver con ella... Me parece súper bien la Cindy... No tengo nada en contra de ella... Pero no tenemos un lazo de amistad con ella... Bueno... ¿Y qué hacemos cuando la Lucía, por ejemplo? Tenemos un evento... Urgencia... ¿Lucía dónde está? No estoy con la Jackie comprándome... No sé... Estoy de ropa para ir al gimnasio, por ejemplo... Cuando yo fui al Reino de Colina... ¿A quién fue a hacer la campaña de la Lucía? ¿A quién? A la Jackie o a mí... Primero que nada, Katy, gracias... Por haberme considerado y todo... Pero igual las entiendo a las chicas... Porque es un grupo... O sea, tampoco... Hay que decidirlo ahora al tiro... Y la verdad, me encantaría ser parte del grupo... Pero... Convérselo a ustedes, tranquila... Yo no... No le voy a presionar nada... Así que me avistan... Cuando quieran... Yo estaría feliz de ser parte... Y ojalá... No hay que irán a incluir... ¡Mico! A parte de la competencia y todo esto Vaya igual que me tienes como intranquila Eh, ¿de distinto? No, está todo bien No, el tema de la lucía Pero si ya lo hablamos Pues si la Cindy la reemplace Chavo Ay, Katy Katy, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Qué onda? Todo el rato tratando de pedir a alguien Yo creo que lo mejor Que no lo convertimos en las tres Para que todo sea más transparente Para llamar a la lucía Como estamos en las cuatro Yo creo que lo mejor Es que en las cinco días Entra el grupo y chavo Ay, ¿cómo la convenciamos? No, primero tenemos que confesar Con la lucía Y la lucía no está ni ahí con el chavo Ay, pero Katy Pero podemos ir las tres Conversar con la lucía ¿Preguntarle qué es lo que le pasa? ¿Preguntarle qué es lo que le pasa con la lucía? Sí, creo que es lo que le hago Y preguntar qué es lo que pasa Y después nosotras Veremos qué hacemos Ya, vamos a cambiarnos Ya, yo sigo en la banca Vayan a competir No, la verdad Voy Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Qué onda? No, vamos a moverte ¿Cómo está mi vida? Bien ¿Qué onda, Van? Estamos como a saludar y a conversar ¿Le gusta mi casa, no? Sí Bonita Sí, bonita Bueno, lo que pasa es que últimamente Tú sabes que las cosas no han andado bien entre nosotras Ah, pero yo no quiero hablar de eso Ya, pero tenemos que aclarar Lo que pasa es que no Yo creo que llegó el momento Dejar de victimizarte y hablar las cosas de vos Últimamente tú también hayan dado distancia de nosotras Entonces queremos saber qué te pasa Y tú también vas a tener que escuchar nuestro punto de vista A mí, personalmente, siento que yo te estimaba como amiga y que me ayudaban las patas Todas le pasan cosas conmigo, como todos contra mí Por ejemplo, la uña que tiene problemas dentro del grupo Pero con ustedes no más, caché No, pero si somos nosotros Somos amigas Bueno, hace mucho tiempo yo vengo alejándome de ti Porque no se siento confianza para matarte mis cosas Porque no siento apoyo Y porque siento que está donde cae el sol Entonces yo prefiero, de verdad, mantener esta distancia Y si he tenido problemas con la Nico, con la Peña y conmigo ¿Quién es la que está equivocada? ¿Nosotras? Jamás te faltaba la confianza a alguien Jamás he contado tus cosas en las tuyas No, bueno, bueno, yo voy a la confianza en el sentido que si yo voy a una nominación Como lo fui, yo nunca sentí tu apoyo Entonces, ¿para qué tienes? No entiendo Yo creo que esta conversación no hay en ningún lado Esta amistad, no, Nicole, esta amistad se quebró Y no va a volver a ser nunca más lo mismo Porque está diciendo demasiado la vida y hoy no era ti Me están dejando demasiado mal a mí Y entonces no, 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 verdad Esto no va a ir en el capital ¿Estás hablando en serio? Sí, po En el fondo nosotros queremos conversar contigo para solucionar Por algo, te tenemos cariño y te estimamos Si no nos importara, no estaríamos acá Fíjeme, no me da pena esta opción Yo creo que en verdad el que dice no le ha pasado mal No puedo hacer nada, me río y no me creen Yo no, no me creen Colapso no me creen Leal no me creen Entonces hace un pedacura, boludo ¿Qué me da pena de qué? Es que, paremos contra este show Yo creo que lo mejor de esto es que la amistad te da de ir a chastar Mira, una cosa que te haya dicho Una, una cosa que te haya dicho Más nada, y lo saben Porque no tienen nada para decirme Casi te voy a ir En verdad, me estoy echando No quiero que estén acá, me hacen Me están echando Vienen a mi casa a pregarme el día Tampoco Eso me da culpa Eso me da Quiero no hacer mejorarlo Lo único que hacen es que te dejaste Chao Chao Chao, quédate así Así está que quédate sola Que siga el show que nos siga ¿Aló? No, no No me divertí ¿Por qué tú tampoco pescáis? Te quiero contar algo Supone que eres mi amigo, ¿no? Ya, chao Ojo No, no No puede ser Hola Hola ¿Cómo andás? Medio complicado ¿Y tú? También ¿También complicado? Estoy con un montón de cosas No me alcanzan las horas del día ¿Qué te pasó? No, apurada Las publicaciones Oye, es que necesitaba hablar contigo ¿De qué? Pero estáis medio ocupada parece Eh, pero decime ¿Qué pasó? Quiero conversar algo importante contigo Eh ¿De qué? ¿Sobre qué? Es que no estoy medio perdida Cindy, ¿sabís qué? Quiero hablar contigo Y tú te estás pasando para todas partes Nos vine a hablar con Bruna Y vine a hablar contigo ¿Podemos hablar, sí o no? Si estáis muy ocupada Hablamos otro día Es que viniste en un momento De este tipo Pero nosotros hemos estado súper cercanas Y yo pensé que por último Me iba a escuchar un poco Escúchame Vale, gracias Estoy chata a la Lucía Estoy chata de De que sean tan caras chicas Que no se toman a pecho las cosas Estoy aburrida de que Se pelea con la Nicole De que la familia no la pesque De que ella no me defienda de mí como amiga De que prefiere estar con el grupo de La Poderosa Antes de estar ensayando con nosotras Y yo no la quedo en el grupo Tú cantás y cachás Eres talentosa Tenís mucho ángel Y siento que eso es lo que necesitamos para el grupo No sé, es que en verdad El otro día en la reunión Igual yo sentí que las chicas No estaban muy cómodas con la idea Cindy, de verdad O sea Te necesitamos Yo te escuché cantar Y eso es lo que necesitamos para el grupo Necesitamos a alguien fresco Que no haga problema Y tú estés pintada para estar con nosotras Y échame Cindy Si tú entras del grupo Yo creo que las divinas Se acaban Se separan Escucha amiga Me da mucha pena verte así Y qué lástima que se hayan separado Porque ustedes eran grandes amigas Pero yo no te voy a dar un sí Cuando realmente no quiero Estoy muy enfocada en lo mío ahora Ya tomé la decisión y no No puedo No voy a ser parte de la línea No sé, pues voy Ya Tranquilo No puedo decir nada ¿Qué te pasó? No, antes me estaban en la afuera Apurado un queso de chapa ¿Pero por qué te pones acá a la luz? Te llamé la luz no iba Pero ni pescaste ¿Pero te has tenido hoja por eso? No, no te he tenido hoja ¿Te acordé? ¿Pero te hacía así cuando fuiste? Ya, son mis cosas que es la... Divina ¿Pero por qué has sido así? ¿Tuviste un problema con ella ahora? ¿Pero por qué es que esté para la osada ya Que me tiene enferma el tema? ¿Pero cómo? Pero es que es un tema de... ¿Pero tú sabes que yo no estoy de acuerdo Con esta cuestión de la luz? No, 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 no Ni que está tranquila Pero tranquila Es que no sé qué hacer No hay que decir a mí no me pescarte Entonces ahora no me voy a ir Pero es que te voy a ocupar ese minuto Pero tú no te preocupes Siempre te he dicho O sea, conmigo voy a contar siempre Yo soy amiga tuya porque te quiero Y te voy a apoyar siempre Pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando No estamos con ella tampoco Porque cómo está en este grupo ¿Qué es eso de un grupo? No existe la respuesta Sí, sí, sí Porque yo no sentía ni el apoyo Ni el cosas Ah, sí Tenía que estar tranquila Ah, mira así Y dice Ten en cuenta que por lo menos yo de verdad No, yo te voy a apoyar siempre No, no No, no Tonta Si te quiero No No ¡Suscríbete al canal!